¡Hola, Dramalover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama, Dramononon, que está que arde entre Xpania y Yeri Mua. Pues resulta que hace unos días, porque la verdad es que tampoco es que lo sepa, pues Xpania en un TikTok decidió quemar a Yeri Mua exponiéndola y diciéndolo que básicamente es una sangrona que trata mal a sus fans, etc, etc, y que la gente, pues, básicamente no es como se mira en redes sociales, ya que en las redes sociales, pues, tienen una cara y por detrás o te los encuentras en vivo y son otras personas, ¿no? Así es de que en esta ocasión, pues, habló de Yeri Mua en este TikTok. Aquí se los dejo. Cosas turbias que nadie te cuenta o te explica de los influencers parte 4. Que la Yeri Mua andan comentando por ahí. Sí, ahí me veo muy morena, ¿no? Ella era influencer, así hacía redes sociales antes de entrar a la candidatura de Reina de Veracruz. Sin embargo, muchos videos, incluso en un podcast, ella lo confiesa de que ella pagó por ganar. O sea, no es como que ganó por ser la más popular o la más bonita, no. Ganó por ser la más pudiente. Con dinero. Con dinero. O sea, pagaron para ganar. Sí, ahí no gana la más bonita, ni la más inteligente, ni lo que sea. Ahí gana la que más dinero ponga. O sea, si puede llegar una señora de 80 años y se quiere postular, si pone 10 millones de pesos, ya ganó. Y dices, bueno, pues, ¿eso qué? A lo mejor es una buena persona. Yo nunca he tenido, pues, ahora sí que la dicha, ¿no? De hablar con ella. De, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sin embargo, una vez volamos en el mismo vuelo y sí me tocó ver cómo tenía una actitud súper prepotente con la gente y que negó fotos a sus seguidores. Lo que estuvo más curioso es que todavía que llegamos, uno de los chicos que me pidió foto me dijo de que, ay, le quise pedir una foto ayer y no me va, pero me dijo que ella no daba fotos. Y luego otra persona me dio a comentar. De hecho, tú sí eres ese seguidor que me dijo esto, coméntalo o vuélveme a escribir en Instagram para poner tu mensaje y que la gente vea que es prueba que no es por tirar coco, ni por envidia, ni esas cosas que luego inventan. Que sí es neta, pues, que sí es sujeto con los seguidores. En varias publicaciones ha salido de que sí es una mamona, que no es un personaje, que sí es una mamona, increíble, y que trata mal a la gente. A mí la verdad es eso de que, ay, me maquillaste muy morena. Pues, güey, eres morena, ¿y qué tiene de malos en morena? Somos morenas, somos mexicanas. Y que digan, no, es que es un tono más claro, ¿no? Sí es morena y no tiene nada de malo. Con que se pinte el pelo, que se haga lo que quiera para aclararse la piel o que se pongan pupilentes. Pero, güey, acepta dónde vienes y quién eres. Sí, ahí me veo muy morena, ¿no? Y sobre que la maquillara muy morena o no, a mí se me hace que se ve muy bien así. No me tiren, hey, mejor denle su opinión en los comentarios. Y espero que entiendan por qué. Y bueno, después de ver esta situación, pues, Yeri decidió no, no quedarse callada. Y habló al respecto por medio de Twitter, dijo lo siguiente. Güey, llego a México y me encuentro con un TikTok de España diciendo puras mentiras. What a fuck. En ese vuelo jamás negué ninguna foto, hasta estaba con rayito. Y él vio cómo casi perdíamos el vuelo. Y Lid, me tomé fotos con todos los que me pedían. Me acuerdo que inclusive me dijo rayito que España estaba en el vuelo. Y la vi, pero me dio pena saludarla porque me miró feo. Y ahora la mamona soy yo. Creo que ya les gustó a algunos influencers hablar M de mí. Pero definitivamente yo saldré a defenderme. No es justo que porque a lo mejor no les agrade tengan que salir a decir. Hay demasiados videos míos recibiendo a mis fans, inclusive en mi hotel. Y lo de la piel morena lo sacan de contexto. Le dije al maquillista que me estaba dejando más morena. Era porque me puso un bronceador y me maquilló hasta la bubi para cambiar mi tono de piel. Me sorprendió porque en México esa técnica no es muy común. Pero claro, España necesita views. No tiene tiempo para ver mis lives completos. Y se tiene que agarrar de algún lado para que la volteen a ver. ¡Mi vida! Desde los aliados ya les gustó a algunos influencers tirarme. A ver qué agarran. Y bueno, esto es lo que ha estado sucediendo con Jerry Moi e Xpania. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué team son. ¿Son Team Xpania o son Team Jerry Moi? Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers. Por favor, suscríbanse a este canal. Porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.